Y esto era una oportunidad de ponernos un poco paca paca y canal encuentro en canales referentes de la región, ser los anfitriones, diríamos, y bueno, invitar a quienes están pensando la televisión pública de la región, pero también a quienes dirigen y tienen diferentes experiencias y poder compartirlas, poder escucharnos y bueno, y juntos pensar en una red latinoamericana. Hace 10 años nosotros pensamos una nueva propuesta de televisión para la República Argentina, lo hicimos desde este lugar, desde el Ministerio de Educación, y allí surgió esa semilla que después se transformó en canal encuentro, de la cual surgió un nuevo concepto de la comunicación audiovisual de la Argentina, ¿no? Paca paca, el nacimiento de canales universitarios, el hecho para mí más importante, que es la sanción de una nueva ley de medios. La importancia de estos congresos para nosotros es juntarnos con otros que están pensando similar, en este caso una buena parte de las televisiones de la región. Felizmente tenemos muchos canales y con distintas trayectorias. El primer objetivo es poder encontrarnos, escuchar las experiencias de cada uno de ellos y el momento en el que cada canal está transitando. Yo creo que son actos de humildad que estamos queriendo decir que solos no podemos. Necesitamos sentarnos, necesitamos escuchar otras voces, necesitamos ver otros caminos y a la vez exponer los nuestros, no decir lo que estamos haciendo. Con la incorporación de la medición del rating, estamos cuantificando la parte cualitativa del trabajo que ya veníamos haciendo desde un principio y eso es lo que nos ayuda a ver si realmente estamos cumpliendo los objetivos que nos propusimos en un principio, que es del alcance real a todo el territorio de la Argentina. El propósito de los medios también, la televisión pública, en el siglo XXI, sigue siendo informar, educar y entretener las tres voces. Son tiempos de mucha dinámica. La televisión está lejos de ser la televisión que nosotros conocimos. Es una televisión vinculada a Internet, a las redes sociales, al sistema educativo, todo. Estamos produciendo contenidos para la televisión, pero también para las tablets, para las netbooks, para los dispositivos móviles. Y me parece que eso, muchas veces a los canales que tienen ya una vida un poco más larga, también es enriquecerlos, porque también es saber las nuevas experiencias, cómo se están planteando, en qué están pensando. Los medios públicos tienen que hacer tres cosas para el futuro. Uno, hacer ciudadanía, meter más ciudadanía dentro de las pantallas. Las pantallas las seguimos haciendo los culturosos, los que hablamos nosotros de este lado, pero el pueblo no está presente en las pantallas, más que como temática o como objeto de estudio. El que existan estos espacios, los que nos permite crecer, los que nos permite fomentarnos, porque aquí intercambiamos experiencias, tratamos de no repetir los errores de otros y de crear algo que sea común, que no sea distinto entre nosotros, sino que sea común como es la cooperación. Segundo, tendrían que generar una pantalla más popular, buscar el entretenimiento popular y vincularlo a la pantalla. Y tercero, formar realizadores que sean capaces de intervenir las pantallas de otro formato y de otras estéticas. La palabra seguidor no es algo que esté en nuestros intereses políticos comunicacionales. Nosotros tenemos participantes, tenemos comunidades de participación y con ellos hablamos. No les hablamos a ellos, hablamos con ellos. Esto es lo que hace transformar a la televisión. Los formatos de las narrativas audiovisuales tienen una lógica propia y no es lo mismo lo que se hace para la web, que lo que se hace para la televisión, que lo que se hace para el cine. Hay lenguajes diferentes, hay que aprender a hablar distintas lenguas. Yo creo que el mayor desafío es mantenernos fuertes, sólidos, buscar formas creativas de autogestión. Lo importante de estos encuentros es la posibilidad de conceptualizar ideas, de conceptualizar experiencias para poder discutir ideas. Y los mayores desafíos es no quedarnos atrás de las nuevas tecnologías, acercarnos a las audiencias a través de esas nuevas plataformas y de esas nuevas formas de llegar a ellos. Me parece que en un momento de transformación tecnológica, en un momento también de discusión política, es necesario poner en valor lo hecho, pero fundamentalmente renovar los objetivos. Hay que pensar la producción televisiva, hay que pensar la imagen, y la imagen en movimiento con el sonido que corresponda, pensando en quién es el destinatario. Termino con una frase que viene a lo que quería decir, y es lo que dice para los diseñadores. Compartimos una visita al mundo, inventamos un nuevo horizonte y así construimos un camino, cuya premisa son la igualdad, la libertad, la solidaridad y la transformación social. Un nuevo modo de ver y conocer las noticias. Fortalece el conocimiento de la identidad y la buena Latinoamérica como protagonista de su propia historia. Desde 16 años somos el sur, somos el sur que queremos ser, el sur más informativo de América Latina.